Buenas tardes. Hola. ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde. Hemos venido a la desgranada. Estamos friticos. Friticos. Qué calor hace. Mucha calor. Ya que estas pijamas buenas nos han puesto de ensalada. Ensalada granadina. Mira, ensalada con naranja. ¡Qué buena! ¿Está rica? Está muy buena. Es la hora de comer. Es la hora de comer. Venimos sin comer, Irina. Está buenísima la alzada. Un refresco sin azúcar para el Manuel. Y un refresco sin azúcar para Victoria. Claro. Comemos los dos igual. Bueno, pues buen provecho. Que los boquerones tienen una pinta... Qué rico. Aprovecho vuestra comida. Venga, hasta luego. Con esto ya comemos. Y detrás una fruta. Detrás una pieza. Mira, he comprado... Ha venido un camión. Por aquí por la calle. Tres melones, cinco euros. Mira que melón. Mira que melón es. ¿Ves? Tres melones. Ahora nos comemos esta tapa. Y esto. Y en la casa cuando lleguemos, un trozo de melón a cada uno. Ya está la comida de hoy. No están caros. Tres piezas, cinco euros. No está más. Está bien. Vale. Esta es la comida de hoy. Venga. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. No, no. Perdí.